Esto es de PR Colombia, Santucha, Medellín y Guaputa Que chen va, bless, va a ser Una ruleta, dos Cartier y pronto me compra la IP Nosotros salimos del barrio, a ustedes aquí no los vi Su movie no es ser de la calle, eso no se ve ni en Netflix Las pistolas que ustedes disparan, son en Warzone dando click Nosotros andamos a fuego como mantenía Balboa en el ring No crean que son inmortales, que aquí todos ustedes se pueden morir Aquí le borramos la cara, como en NBA y los tableros Shaquille Ustedes se creen en el Chapo Guzmán y no llega ni a Joaquín Tengo dinero, dinero ya tengo en lo mío y no es pasajero Porque Dios me bendijo a mí Lujos, joyas, ando, rich, fiesta, yates, Miami Bitch, sexo, drogas y un par de bitch Soy bendito como un arcángel, por eso me dicen la mala bitch Gastando las pacas en la ropa, sorprendo con los diablos, explotando el UIP Gucci, designer, los outfits, entró de la tienda las clopetas con switch El de haters que quieren probarme, pero pa' tocarme no tienen municiones En la calle con 80 cabrones, con los gatilleros y con todos los patrones Tenemos dinero, ahora hacemos lo que quieran, los trabajos de Colombia, PR pa' allá afuera En Diamantown formen una balacera, las cadenas y el IP los saque de la nevera Tienes dos tonos, yo no soy Dios, me falta y no perdono Estoy criticando abajo y los retono, comprando prenda con lo que corono En las cadenas 120, si cuentan los 20 que tengo en los dientes En tarima con 30 demente, tojan pistolaos, no hago cuero con gente Lacones de kilos, medallos, nos compramos el costo y nos vendemos en 20 Se mueren si salimos de frente, nos van a contar como el AK se siente Seso, droga, los chavos, las pistolas, los demonios, las strippers, carros foreign, las motoras Combinando el drink con las globes y los palos fuletes con tambores gris Las muñecas y el cuello bajo cero, Cartier en la mano y también el IP Una roleta presidencial como Kennedy, en la mano una botella de Hennessy La lista negra tiene un par de enemies, mi puta y yo somos uno a los Géminis Esa requisa es mi novia, yo la acaricio cuando la disparo Sé que esos sapos me odian, pero me ven y me dicen hermano Y ya estoy cansado de todos estos niños que están jugando a ser bichotes Si yo tengo hermanos que hasta con un revólver te pueden volar el bigote Recuerdo cuando estaba en Altiga posteado con los gramos de creepy en el bloque Ahora yo estoy bendito a los oblejes medallos metiéndole lucas al bote Y estoy en nota pero no es la de los ácidos, esos que subestiman son los que se mueren rápido Y todos los rifles que tengo son automáticos, se las dejo prendida en la cara a modo maniático Estos menores que ahora quieren ser artistas pero no rompen las pistas, nacieron para fanáticos Hace tiempo que ya me perdieron de vista, Lily City terrorista y con los sacos antipáticos Una roleta, dos Cartier y pronto me compro el IP Nosotros salimos del barrio, a ustedes aquí no los vi Su movie no es el de la calle, eso no se ve ni en Netflix Las pistolas que ustedes disparan son igual son dando click Tengo dinero, dinero ya tengo en lo mío Y no es pasajero, porque Dios me bendijo a mí Lujos, joyas, ando, rich, fiesta, yates, Miami, bitch, sexo, drogas y un par de bitch Soy bendito como un arcángel, por eso me dice la mano, baby I spent a brick on my feet, homie, still got a stick on me, look like a lick, don't it, CC Truck out the 10 on it, 5% on it, livin' like Tony, CC Ran from the police all damn day, brand new jazz, que lo que Not like crazy, havin' my way, freaks on the way, tryna have my baby Really the lit is, she Spanish, I hit it, the language is different, mommy Really the real is, you come round and feel it, now tell me I'm trippin' On me dick and a Glock, brand new Glock, only time that it's in a box, yeah Throw up in the pot, stir it till it's locked, push it up the block, then make your private Uh, 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 cool pose too, but you know I break the rules like school Uh, 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 7.62, when we shoot 6-2 and you Uh, 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 in Colombia, nigga, don't turn me up, we gon' bone Don't concern me much, cause if I clutch, then we own it 3-220, the despertaste's done close, pero la pamo' abrir En la vuelta un costo y hablé con la Philly, es que yo era un calor, se los puse en trí Con los pepes del dólar se pegan los Wee, los mato en un free El pasto en el green, un popo que pa'l perro sería un pigre Una mafia de chavos que vienen por mí, yo también soy famoso y salí de la street Viste, y a las putas de ellos les cambié de chilo Te di en un andes mendigando una chila, espartí la grava y la metí a los archivos Viste, que pa' mí un placer, en el fe lo eché Ya vuelven cuando les testeo Le matamos el novio, después la extorsiona el hermano Y la mato a ella, dejo Antes nadie mataba por mí Estas putas me hacían el feo Empecé a ver dinero y llegaron en plancha a pedir de mi huevo Yo muero mi chavo y les salgo hasta el ruedo Salí a castigarlo y les pruebo Le siembro el terror y los pinto de negro Y los meto al carro a torturarlo bien feo Una lopeta con dos peretas y voy a comprarme una en mí Los dios lo llegando al pedazo Nos vamos a llenar de indomí No vamos a dejar nadie vivo Después de que hemos de ir Hoy se caja hasta el dueño del party Le dimos en el casco y hasta el VIP Tengo dinero Dinero ya tengo en lo mío Y no es pasajero Porque Dios me bendijo a mí Lujos, joyas, ando Rich, fiesta Yates, Miami Bitch, sexo Drogas y un par de Bitch Soy bendito como un arcángel Por eso me dicen la madre Bitch Echenme el chin Bless Tengo dinero Dinero ya tengo en lo mío Dímelo ahora Desde el barrio de Antioquia Un saludo a todos los leones Boom Rap Un saludo a todos los leones Un saludo a todos los leones En un saludo a todos los leones Yo no voy a dejar nadie No voy a dejar nadie Mi reloj a todos los leones Porque Dios me bendiga a todos los leones Me bendiga a todos los leones Con lasleven En un saludo a todos los leones Gracias.